La noche de este de domingo fue especial, el eclipse total de la superluna de sangre de lobo capturó la atención de muchos en toda América, gran parte de Europa y el este de África. El mega acontecimiento astronómico ha dejado hermosísimas imágenes. Aquí las compartimos contigo. Fotografías sujetas a derechos de autor. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Final de la publicación de Youtube Número de Noticias News Mundo Final de la publicación de Youtube Número 2 de Noticias News Mundo Final de la publicación de Youtube Número 3 de Noticias News Mundo